Hace un tiepito atrás el atletismo volvió a ser una disciplina que se practica en Unión, allí en la cancha auxiliar, yendo también algunos días al centro de alto rendimiento. Y después de lo que fue la maratón, que salió muy bien para el aniversario el pasado 15 de abril, ahora lo que están preparando es un torneo que se va a llevar a cabo este sábado justamente en el CAR. Y para hablar de esto, la tenemos a Viviana Salón, que es una de las organizadoras, y también está con nosotros la profe de Nígareto, que para aquellos hinchas de Unión que van a cada una de las previas, están vendiendo bonitos, rifas, seguramente más de uno se las habrá encontrado, porque hay que colaborar, por supuesto, con el atletismo que tiene un grupo de chicos, pero que seguramente en un futuro van a ser más. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Justamente venimos a informarles para que se acerquen al club. Queremos a todos en unión. Bien. Y en el mientras tanto, van formando parte de este tipo de torneos, que se van a hacer aquí en Santa Fe, y cuéntenos qué es lo que están preparando para este sábado. Bueno, el sábado es el torneo a partir de las 9 hasta las 17 horas. Por supuesto van a estar todos los chicos. Ahí ya la dejo a Denise, que ella es la que está armando todo lo que es la trayectoria del torneo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, la idea de nosotros es que vaya a todas las que quieran ir, le están invitados. Y bueno, es libre, no necesitas estar federado para poder competir. Pueden anotarse, aunque no sepan de las disciplinas, que son muchas. ¿Puede ir alguien, por ejemplo, que lo practica en la escuela? Sí. Obvio. Y quieren sumarse. O si es una persona adulta, también puede ir. Tiene 3 años, también puede ir. Pueden ir todos. Bárbaro. ¿Y qué modalidades va a haber? Va, hicimos 4 disciplinas, como para, de las 24 que hay, ir más o menos, como enseñándole a la gente, si es que se acerca a las 4 áreas que son, salto en largo, velocidad, fondo y lanzamiento. Como para que conozcan un poco de todo. Esto va a arrancar el sábado a las 9 de la mañana y va a seguir hasta la tarde. Sí. Hasta las 17. ¿Y cuántos inscriptos tienen por ahora? ¿Hay un número? No, no tenemos tantos, pero esperamos que se sumen más. La gente lo puede hacer entre hoy, mañana, ¿hay tiempo todavía para anotarse? Se pueden anotar por atletismo.unión, la página de Instagram, o, bueno, mi teléfono, que es 342-55-04-555. Viviana, contanos, ¿cómo es que decidieron volver a sumar el Atletismo Unión después de tantos años y qué repercusión han tenido en estos primeros tiempos? En realidad es un sueño de venís. Es una, este, con Jonathan, que son los profesores, decidieron volver a refundar, digamos, lo que es el atletismo, pero con más actitud, más premios, más serio, más, este, como para que ellos puedan, los chicos puedan tener no solamente un lugar recreativo, sino que también puedan llegar a grandes cosas. O sea, hemos estado un año en Unión y en atletismo en ese momento y ya tenemos chicos que están participando en los provinciales, o sea, que ya registran marcas y son chicos y es bueno, es bueno. Tenemos una clasificada nacional ahora, el fin de semana siguiente. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Morena Estelí. Morena Estelí, que es... Soy nieta del loco Estelí. Claro, sí, sí, es una especie que me resultaba conocido en Unión. Sí, 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 ella no le pegó en el palo. ¿Y cómo es que entrenan? Porque me decían recién, hacemos todo muy a pulmón también, empezamos con una soguita y ahora vamos teniendo cada vez más elementos. Claro, todo a pulmón, pero es bueno porque hasta los chicos los valoran, los padres ayudan un montón, la comisión directiva y la voluntad de los profesores. Eso es... Fundamental. Fundamental. Hacen dos días en el club y dos días van al cara. Sí. Estamos agregando cada día más porque, bueno, estamos armando diferentes grupos de lanzamiento, grupos de saltadores, así que para mejorar. Denise, si te consulto como profe, ¿cómo es el chico que se dedica o se decide a hacer atletismo? Porque a lo mejor lo tuvo como práctica en la escuela, porque viene de alguna herencia, porque quizás la mayoría optan por los deportes tradicionales, no sé, el fútbol, el voley, el hockey, y el atletismo, como decía ella, es como es el último orejón del tarro. ¿Cómo haces para convencer a un chico que se dedica a esto? Y los torneos es lo fundamental. Nosotros los llevamos a todos los torneos que puedan. Tenemos Grand Prix durante el año, que son cuatro, que son diferentes partes, que tenemos a Guillermo, Rosario, Rafael y Santa Fe. Y, bueno, vamos a más que nada de eso, a que, bueno, intenten ganar sus medallas ahí. La mayoría tiene, ponerle los U12, ganan siempre las medallas. No, a pesar de que vaya bien o mal, siempre ganan medallas en los torneos. Y, bueno, después los adultos los llevamos a los Juegos Santa Fecinos. Vamos ahí tratando de que, bueno, ganen y así se puedan alentar de eso. ¿Cómo está hoy la pista del CAR? Bien. ¿Ahí? Hay cosas por mejorar, obviamente. Sí, nosotros hablamos mucho con Germán y él se ha quejado varias veces del estado del CAR. Nosotros no podemos quejarnos, ¿no? Por ahora no va a ser. Digo, no, para hacer este tipo de torneos que, me imagino, requiere que estén todas las cosas en condiciones. Obvio. Eso es importante, le diga el lugar del torneo. Sí, da igual. Bueno, entonces este sábado, desde las nueve de la mañana, hay tiempo para anotarse para aquel que todavía no lo hizo y quiera participar de este torneo de atletismo que está organizando Unión, que se va a llevar a cabo allí en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Sí, y también hay tiempo para que la gente pueda ir a ver. También. Porque es lindo. Por ahí empieza todo. Es gratuito. Los que quieren ir a ver es gratuito. Pueden ir y pasar una linda tarde, un lindo día. Preguntar. Preguntar, ver a ver si alguna de las disciplinas le puede interesar. Y lo importante es que todos tienen la oportunidad. Para aquellos que son socios de Unión y quieren hacer atletismo, ¿tienen algún descuento especial? Siempre hay descuentos para los socios de Unión. Está bueno esto que lo aclaren. Chicas, gracias por venir. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Y ojalá que salga todo bien. Creo que el tiempo va a acompañar para este sábado. Así que aquellos que quieran ver algo de atletismo, pueden acercarse al cargo de este torneo que está organizando Unión. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por recibirlo. Nosotros seguimos. Gracias. Gracias.